hoy vamos a hablar sobre la lechuga pero no crean que ahora me dedico a la salud ni que les voy a enseñar a comer no nada de eso la lechuga así de esta manera tan folclórica y hasta irrespetuosa nos damos el lujo de llamar a la joya más valiosa del patrimonio artístico colombiano se trata de la custodia de la iglesia de san ignacio de bogotá considerada una de las joyas religiosas más ricas y hermosas de toda hispanoamérica lo que es mucho decir porque vaya que en españa y méxico también tienen muchísimos tesoros pero que es una custodia pues es un objeto religioso que antiguamente se fabricaba en oro plata o cobre que se usa para introducir una hostia consagrada que los creyentes católicos adoran porque según la fe católica ésta se convierte en el mismísimo cuerpo de jesucristo las custodias eran verdaderas joyas pero hoy pueden fabricarse en cualquier otro metal generalmente las hacen en acero inoxidable la custodia cumplía con dos funciones la primera era para garantizar que nadie tocara la eucaristía porque como ya hemos dicho para los católicos es el mismo cuerpo de cristo pero también cumple con otra función que yo llamaría artística y es que al ser una joya tenía que llamar la atención o tiene que llamar la atención para atraer la mirada de los fieles la idea es que los feligreses queden extasiados al contemplar la eucaristía se le llama la lechuga porque en ella predomina el color verde miren toda pero toda la riqueza que contiene mil cuatrocientos ochenta y cinco esmeraldas incrustadas el vestido del ángel es principalmente verde porque está cubierto con una capa muy fina de esmalte hecho con polvo de esmeraldas en su fabricación se utilizaron cinco kilos de oro así como un zafiro un topacio 13 rubíes 28 diamantes 62 perlas barruecos 168 amatistas sin tallar y cuatro amatistas tallados la historia sobre cómo los jesuitas lograron mantener la lechuga en su poder a pesar de primero las varias expulsiones que padecieron segundo la expropiación de los bienes de la iglesia que hizo el presidente mosquera en tercer lugar la cantidad de conflictos que han ocurrido y siguen pasando precisamente en los alrededores de la propia iglesia de san ignacio donde se guardaba la célebre custodia cualquiera diría y eso fue un milagro que se mantuviera en manos de ellos pero realmente fue la inteligencia el ingenio y la audacia que siempre ha caracterizado a los jesuitas de lo contrario díganme si esta no es una historia realmente maravillosa y sorprendente no se sabe a quién se le ocurrió exactamente pero se dispuso el entierro de un falso sacerdote con su tumba tal como si fuera cualquiera de los otros en la propia cripta del templo con toda la parafernalia de un entierro pero en el lugar del cuerpo del cura se guardó allí con todo cuidado nada menos que a la lechuga para que durmiera tranquilita el sueño de los justos se le ofició su misa fúnebre se adelantaron todos los oficios acostumbrados para un entierro de un clérigo y este secreto sólo lo conocía un sacerdote en todo el seminario así se fue transmitiendo de generación en generación mediante la confesión que hacían los curas antes de su muerte pero en 1985 les llegó a los jesuitas un rumor de que había una banda de saqueadores y profanadores de templos por lo que decidieron que tenían que preservar la custodia y la mejor forma que encontraron fue venderla al banco de la república tuve el honor de contemplarla todo el tiempo que quise cuando un día de 2015 de paso por madrid mi sorpresa fue grande cuando la vi expuesta en el museo del prado ojalá tengan ustedes la oportunidad de verla en el museo de arte moderno del banco de la república en la calle 11 con carrera cuarta de bogotá según internet la entrada es completamente gratuita te ha gustado esta historia dinos qué es lo que más te ha gustado déjanos tu respuesta aquí abajo en los comentarios te dejo dos vídeos uno sobre la pesca de perlas en la guajira y el otro sobre uno de mis personajes favoritos el sabio mutis y suscríbete en la bolita del centro hasta pronto